La guía de los padres del salón de Google. ¿Qué es el salón de Google? Piensa en Google Classroom como el enlace digital de su hijo al aprendizaje. Los maestros usan Google Classroom para compartir tareas, boletines informativos y mucho más con los estudiantes y los padres. Empezar. A su hijo se le proporciona un inicio de sección seguro y una contraseña que es exclusiva de ellos. Consulte con su profesor para obtener esta información privada o pedirles que lo agreguen como padre con un correo electrónico. Comenzamos. Haz clic en el símbolo del navegador de Google Chrome. Escribe www.google.com en la barra de direcciones de web. Haz clic en inicio de sección en la esquina superior derecha de la ventana del navegador. Escribe la dirección del correo electrónico de Google de su hijo y haz clic para empezar a lo siguiente. Escriba su contraseña y haga clic para ir a lo siguiente. Ahora verás que has iniciado la sección de su cuenta de Google Google de App para la educación. Haz clic en los símbolos de cuadros en la esquina superior derecha para ver todos los símbolos de los productos de Google. Todos los símbolos de Google que necesitas están aquí para que los reconozcas. Navegar en el salón. Haz clic en el boletín del cofre y luego en el Google Classroom. Haz clic en la clase que deseas ver. Herramientas de página al lado izquierdo. Estos son los detalles para navegar el salón de Google Classroom. Acceso. Puedes tener acceso donde quieras. En un teléfono. En un teléfono de Apple, una tableta y una computadora. Aplicaciones de Google. Le permiten evitar las inacciones de Google desde cualquier dispositivo que tenga conectado al internet. Preguntas. Por favor, enviar un correo electrónico a la escuela de su hijo para cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.